Corey Montes contribuyó al disco solista de Lea Michele previo a su muerte. No escucharán su voz por ningún lado en los sencillos de su exnovia, pero de acuerdo a lo que confiesa la misma Gleek, su presencia es una sin la cual el álbum jamás se hubiera realizado. Pero ¿qué fue lo que hizo este Finn Hudson previo a su fallecimiento? ¿Y cuáles son las palabras con las que Lea lo recuerda? Les revelamos el Don't Stop Believing hoy en ¿Quién hizo qué? En julio del año pasado, la estrella de Gleek, Corey Montes, fue encontrado muerto en la habitación de un hotel por una sobredosis de heroína y alcohol. Pero antes de esta tragedia, su exnovia Lea Michele ya planeaba su primer disco solista y lo hacía con la ayuda de sus amigos. ¡Cool! De acuerdo a lo que confía Lea Michele, Corey fue gran apoyo durante la grabación de Louder. Escuchó cada canción y me hizo comentarios. Me dan escalofríos de solo pensarlo. Yo diría que Burn With You era su favorita. Estaba en el estudio el día que la grabamos. Muy... ¿Dónde podemos escucharlo? Por cierto, aunque Lea se despidió de Corey en un episodio especial de Glee, de la siguiente manera... Eso no significa que lo haya dejado ir. De hecho, de acuerdo a lo que confirma la estrella, Corey la acompaña a todos lados. Hay algo en saber que él me está cuidando todo el tiempo, que me hace sentir que tengo que hacerlo todo, ahora no solo por mí, pero también por él. Haber defendido a su mujer, le va a salir caro a Kanye West. Y cuando decimos caro, queremos decir en 250 mil dólares. Luego de que el rapero fuera acusado de golpear a un adolescente de 18 años que insultó a Kim Kardashian con improperios racistas, la pelea fue llevada a manos de la ley. Y ahora llega a su final sin necesidad de una sentencia o juez. De acuerdo a lo que reporta el sitio TMZ, Kanye y el agredido lograron resolver el asunto fuera de juicio por 250 mil dólares. Originalmente, el hombre que utilizó The N-Worth contra Kim pedía una suma de dinero mucho mayor y un cargo hacia Kanye por agresión. Pero parece ser que ahora que los billetes están fuera de la cartera, el triste evento no pasará a mayores. Después de todo, ya saben lo que dicen. Con dinero, baila el del ojo morado. ¿Sabían que Leonardo DiCaprio tenía un hermano? Uno con el que técnicamente no comparte sangre y más que problemático. El medio hermano del nominado al Oscar acaba de ser arrestado en Texas y lo hizo con tres cargos. Uno por posesión de drogas, otro por acoso y un último por robo. Hablando de la joya de la familia. A todo esto, Adam Starr Farrar es hijo de Peggy, la madrasta de Leo DiCaprio. Y con él compartió infancia luego de que su padre George se volviera a casar. Adam también hizo uno que otro intento en la actuación, con papeles en cintas como Pops y la serie de televisión Galáctica. El hermano de DiCaprio será transferido a California, donde estará sentenciado por todos los cargos de los que se le acusa. Yikes. Y con esta oveja negra nos despedimos. Esto fue ¿Quién hizo qué? Nos damos click la próxima semana. ¡Gracias! 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 Gracias.